A mí, si nos patrocina Nestlé, yo pongo ahí una nevera con Nesquik o con lo que oferten. Me da lo mismo. Volaría que era Nesquik no fuera de Nestlé. No sé de quién es. Sí, Nesquik es de Nestlé. ¿No te acuerdas el meme que te hicieron con el tigre de Nesquik? ¿Con el tigre de Nesquik? O el tigre, no sé lo que era. Perdóname, Nesquik es un conejo. ¿Es un conejo? No. Tío. Roberto, ya nos has jodido la promoción con Nesquik. O sea, es que así como nos vamos a promocionar con nadie. Pero escucha, ¿el meme qué animal era? Frosty, era Tony. No, era Tony. El tigre de los Frosty es Tony. ¿Y eso tiene que ver con Nestlé o no? Claro que sí. O sea, que no le he dicho mal. Que el Ox es Nestlé, ¿no? Sí, porque si lo has dicho mal, porque has dicho Nesquik.